Mi nombre es Brigitte Méndez, soy venezolana, pero vengo de Atlanta, Georgia. Hola, mi nombre es Abril Pérez, yo soy dominicana y vengo desde la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Daniela González, yo soy de Venezuela y vengo de New York. Yo completé el segundo nivel y para mí ha sido excelente esta experiencia. Nunca imaginé que iba a terminar tomando clases con ella, o sea, simplemente entré porque quería aprender más, pero nunca me lo imaginé. Ya voy por el segundo nivel, voy a comenzar el tercer nivel y bueno, emocionada porque ha sido de gran bendición para mí. Todo lo que he podido recibir, porque no es solo técnica vocal, sino que hay un ingrediente espiritual que es el más importante dentro de estas clases. Porque no es solo mejorar tu voz, sino entender que nacimos para adorar a Dios. Y que a través de esa impartición que la pastora hace en cada clase, es algo hermoso que dentro de nosotros hay un depósito y ella está buscando esa manera de que nosotros podamos expandir el reino de Dios a través de la adoración. Es una tremenda bendición, de verdad que es un sueño cumplido. Yo desde hace como tres años le pedí a Dios que yo quería que una persona cristiana me enseñara, porque no solamente a nivel vocal, sino a nivel espiritual uno se nutre muchísimo. Y cuando perdonaron las inscripciones, yo, wow, yo dije, no puede ser, yo tengo que clamar para que Dios me dé el dinero para poder entrar a las clases. Y así fue, Dios me bendijo y pude entrar a las clases y fue como un rompimiento, un partimiento de mi vida. Desde que la pastora comenzó a enseñarme, se rompió mucho el temor al momento de adorar. Fui a otros niveles de intimidad. El amor de Dios me comenzó a ministrar en las clases a tal punto que yo terminaba quebrantada mi cuarta arrodillada llorando porque era la presencia de Dios que descendía en cada momento que la pastora Belén nos enseñaba. Yo he visto un crecimiento espiritual increíble y para hablar más específicamente en el área de la adoración, he aprendido que la adoración no es simplemente tener un micrófono en la mano, sino es entender que tenemos una misión y tenemos una asignación cuando somos llamados a adorar en frente de un público. Ha sido un tiempo muy hermoso porque conocer personas de diferentes naciones, que vienen de todos lados del mundo, ha sido un momento bien bonito de parte de Dios y conocer a la pastora Belén, una mujer muy sencilla, una mujer de Dios que nos ha mostrado que dentro de ella hay algo grande para dar a todos los demás y estamos aquí compartiendo un momento especial y disfrutándonos, gozándonos en el Señor. Me llevo la bendición de la amistad de ellas, que era como si nos hubiéramos conocido desde hace años. Cada una tiene algo especial que Dios ha sembrado en cada una y lo que más me ministra la pastora Belén es su autoridad y su amor por Dios, su pasión por Dios, esa unción que ella tiene al momento de adorar, de enseñarnos en las cosas más mínimas. De verdad que fue una asignación. Yo le diría que simplemente den el paso, que no lo piensen, porque verdaderamente que es, vale la pena hacerlo y van a aprender mucho, van a conocer mujeres y hombres también que se dedican al Señor y que las van a motivar, que las van a ayudar y las van a ayudar a entender cuál es su propósito en este mundo. Que den el paso de fe, hagan, no sé, una ofrenda, clamen a Dios porque Dios quiere abrir esa puerta y Dios va a hacer algo y Dios les va a responder. Vale la pena, Dios las va a bendecir, no solo espiritualmente, vocalmente en todas las áreas. Amar a Dios, yo pienso que solo amar a Dios y entender que la adoración va más allá de una voz, va de lo que está en tu corazón. Así que anímate, ven y sé parte de esta comunidad tan hermosa que estamos creando y que el Señor está esperando que tú dejes el paso. ¡Suscríbete al canal!